Hola, cupanistas. Mira lo que me encontré en Clearance, en Walgreens. Estaban a $9.99, pero ahora están a $2.59 en Clearance. Oye, eso es mejor que Walmart. Pero yo solo pagué 75 centavos. Yep, escucharon bien, 75 centavos, porque pude usar mi Balance Rewards Points, que fueron $5. Y también pude usar un cupón de Walgreens, que si yo gastaba $10, me descontaban $2. Yep, yo sé que a lo mejor no me creen, pero ahorita yo les voy a enseñar el recibo. Esta es una buena manera para comprar desde ahora, para los cumpleaños, la Navidad o para una donación. Así que vayan hoy a su Walgreens y dime qué encontraron en Clearance. Bye-bye. ¡Gracias! Gracias por ver el mundo. Gracias por ver el video.